Hola amigos de Youtube Bueno, hoy os he enviado otro vídeo de palomos, en este caso palomos deportivos o palomos de trabajo, podemos decir porque tenemos en conjunto aquí bueno, tenemos una paloma deportiva y un palomo de trabajo y esto es la enseñanza que estoy haciendo ahora a la paloma que os mostré el otro día os acordáis que, bueno mucha gente se pensaba que era macho ya que decían que la probara bien pero podéis ver que es una hembra es una hembra 100%, fijaros como entra dentro del cajón del buchón valenciano y se la he dejado dos días más ya que esta paloma ya voló con él ya me la enseñó, creo que estuvo unos tres días, y podéis ver que aún tiene esa fuerza, esa fuerza como que quiere ser macho y son palomas que engañan mucho al palomero como os comenté el otro día esta clase de palomas son las que a muchos la pintan como un palomo deportivo y la entrenan llegan a ir a la suelta llegan a estar, podríamos decir incluso llegan a estar en media temporada hasta que se declaran pero la hembra se nota enseguida yo lo noto enseguida cuando no es un macho a veces nos podemos equivocar porque a veces es normal, ¿no? pero fijaros bien aquí tengo una pareja de deportivos un pichón con una pichona joven para la enseñanza y fijaros bien lo que está haciendo ahora si cogiéramos esta hembra y la probáramos con un pichón joven haríamos, bueno un gran error, ¿no? porque es una paloma muy fuerte y un pichón joven no la aceptaría ya que si empezara a arrullarle mucho dentro ella lo que haría pues es intentar dominar al pichón en el cajón entonces ahí emparejarnos sería casi imposible y tendríamos problemas entonces lo más aconsejable siempre pues con un palomo veterano tanto un palomo deportivo o un palomo de trabajo ya que el palomo de trabajo es mucho mejor es más seductor y él intercepta enseguida si es una hembra el pichón valenciano o cualquier palomo de trabajo aunque una paloma deportiva parezca macho él sabe que es una hembra por instinto y si le marca cajón en dos días ya la puede tener emparejada las palomas con esta actitud tenemos que dejarla pues bastante tiempo con un palomo, ¿no? con un palomo suelto vamos soltándolos día sí, día no por ejemplo pero que esté bien emparejada una vez la paloma veamos que ya baja el celo poco a poco le irá bajando el celo se irá adaptando y ya pues ya será una hembra aunque es una hembra pero ya se comportará como una hembra no se comportará como un macho los únicos palomos que pueden aceptar una paloma así una paloma con este comportamiento son los palomos de trabajo ya no hablamos del pichón valenciano cualquier palomo de trabajo acepta una paloma así aunque le cuesta sabe que le va a costar pero ellos en seducción son a 100% y saben que lo van a conseguir si en el caso de que echamos la paloma bueno, la paloma paloma que no sabemos si es macho o hembra en este caso y le echamos al pichón valenciano o a cualquier tipo de palomo de trabajo y pasan dos o tres días y están reconociendo punto y aún no se ha emparejado y aún intenta defenderse entonces ahí podría ser que sea macho pero normalmente más de dos días no llegan a durar las que son hembras para emparejarse con ellos tener un palomo de trabajo en un palomar deportivo es una garantía podríamos decir ya que en el caso que se escapa alguna paloma de cría no va a haber ningún problema porque soltamos el palomo de trabajo y la va a coger podéis ver aquí la paloma como busca otras palomas que están con otros machos los busca como se recalienta con ellas esto es el comportamiento que ella tiene es un comportamiento que no es normal ahora pero esto suele pasar con pichonas muy jóvenes pero el buchón valenciano poco a poco la va a llevar al sitio y le va a decir que es una hembra en pocas palabras debe hacer que se comporte como tal entonces esa paloma al final se va a entregar al máximo aunque no está al 100% entregada a él sí que está emparejada pero se nota que no está encariñada con él aún entonces esta actitud que tiene ella es un poco de está al 50% pero no hay ningún problema un palomo un buchón valenciano o cualquier tipo de palomo aunque le soltemos una hembra que no esté emparejado directamente si la hembra está con celo y la soltamos él lo va a saber y él la va a traer al palomar entonces es por lo que digo que cuando se nos escapa una hembra a nosotros no hay ningún problema yo he cogido hembras de amigos míos palomas de cría que se han escapado y me han llamado y cuando se ha soltado uno de los cruzados o el buchón valenciano en menos de un día pues ya la ha tenido en el cajón tengo otra hermana de ella de esa pichona es una gabina oscura gabina bastante oscura muy bonita más bonita que ella aún y parecía un macho ya que de esa pareja pues me ha dado dos machos y dos hembras me ha dado una apuesta me ha dado un macho y una hembra y la otra un macho y una hembra también igual entonces en este caso el hermano de nido es un gabino cendroso que estamos viendo aquí ahora y ese es el macho y la hembra pues es esta y la otra apuesta pues tenemos un prieto y tenemos una paloma gabina también pues hembra y la veis la estructura de macho el comportamiento de macho y al final también se la echa al cruzado al otro hermano de este buchón valenciano que es el cruzado y al final también se entregó y se emparejó entonces teniendo esos palomos vamos a salir de dudas es algo pues que es un mucho mejor porque declarar una paloma con un palomo deportivo veterano también es complicado ya que un palomo deportivo el comportamiento es diferente si la paloma le saca el arrullo muy fuerte e intenta dominarlo en el cajón yo a muchos palomeros le digo que que tengan algún buchón valenciano y que le den vuelo por la mañana que lo suelten también por el pueblo porque aparte pues como los zuritas que los zuritas nos pueden complicar el vuelo ya que pueden ir detrás y se pueden perder los deportivos entonces siempre es mejor tener algún buchón valenciano y soltándolos y que vayan trabajando los palomos y aparte pues en este caso también nos va a beneficiar bueno nos va a beneficiar también a los que quisieran tener uno porque estos van a declarar palomas que no saben si son machos o hembras está claro que si un bichón es macho se nota enseguida pero hay otros que te dudan y al final como siempre digo el que dudamos siempre sale hembra lo voy a tener una semana más y soltándolo hasta que veo que la paloma una vez la paloma ya se entregue bien está bien entregada pero hablamos de que ya se entrega al macho que le vemos ya que entra con él y está más rato al lado que no se separa tanto ahí ya la paloma va a cambiar de actitud pero es bueno dejarla con otras palomas sueltas si están en conjunto en una jaula grande porque si la dejamos otra vez sola si de esta paloma recién enseñada la cogemos la dejamos otra vez sola vamos a estar el mismo problema hasta que no termine la muda al completo una vez terminan la muda ya cambian de actitud esto pasa con muchas hembras ya que las hembras si en el caso no que no tuviéramos un palomo de trabajo y tenemos alguna duda es mejor dejarlas que terminen la muda y ahí ya se va a declarar ahí si es hembra te lo va a decir la madre es una gabina oscura la madre de esta pichona y es una paloma de mucho celo también muy recogida muy pequeña pero me ha dado la estructura al padre esta ha salido la estructura más al padre bueno esta no sino todos los hijos y por eso parecen machos también al final ya hemos salido de dudas y ya pues estamos más tranquilos bueno amigos hasta el próximo vídeo y un abrazo a todos muchas gracias un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo Gracias.